Pa' que le caiga el saco Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo en cada momento Tú siempre a la moda y con elegancia De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú Y no eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para barrear siempre de mar Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda en la moda No trae alhajas ni es elegante No usa tacones Tampoco luce de espampanante Es ella misma siempre tan linda Sin maquillaje Te presento a mi amante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!